Las ladrilleras del refugio Las ladrilleras del refugio es una comunidad de la ciudad de León que necesita con urgencia que los gobiernos municipal, estatal o federal voltien a ver a sus habitantes que viven de la fabricación de ladrillos enormes. Según sus habitantes, los candidatos y autoridades desde años se han olvidado del problema que se presenta en la comunidad, no solamente en el tema de la contaminación ambiental, sino de las necesidades más básicas como el empedrado por sus calles. Aunado a una vida de señalamientos de culpabilidad por dañar el medio ambiente, la gente de las ladrilleras mantiene la tradición del ladrillero, un oficio que puede verse practicar tanto a menores de edad como hombres y mujeres adultas. Pese a la pandemia y las condiciones climatológicas que viven, ellos y sus familias salen adelante, dedicando sus vidas a la fabricación de ladrillo artesanal en sus adoveras. Con estos ladrillos, que son preparados con una mezcla de lodo, después de permanecer bajo el secado del sol, ingresan a los hornos incendidos hasta por cuatro días, hasta que se obtiene la consistencia ideal para edificar una casa o levantar una barda. Esta comunidad se localiza a un costado del eje metropolitano de León. Sus condiciones de vida contrastan además por la falta de clínicas, centros de salud, bachilleratos y ni qué decir de las áreas recreativas o deportivas. Sus habitantes saben que gran parte de su vida la han vivido batallando, al grado que actualmente la tradición familiar de trabajar en la ladrillera se ha abandonado y no hay quien quiera trabajar en la única actividad redituable que dejó la zona. María Guadalupe Reyes Álvarez trabaja con sus dos hijos y nietos y considera que ni un periodo electoral ni candidatos u autoridades acuden a velar por las necesidades y peticiones de los habitantes de ladrilleras del refugio. El señor José Concepción, habitante de ladrilleras del refugio, señaló que la falta de pavimentación o alumbrado sería la principal intervención que necesitan para mejorar su entorno. Los trabajadores de las ladrilleras saben que no pueden mantener encendidos los hornos con llantas o residuos de las curtidurías. Pues es que sí ha habido muchas cosas que se pueden utilizar para eso, pero pues todo lo sube, antiguamente podía ser tanto para quemar con nitrógeno, pero ya no sé por qué, pues, subieron por el mundo de eso. Ya, y para mantener el fuego, ¿qué utilizan y qué no? Madera, pura madera. Si se utilizan llantas o cuero, sí, llantas no. Llantas no se quemen aquí. Daniel, también de ocupación de ladrilleros, hacía mezcla cuando fue abordado por el equipo de Zona Franca. El hombre aseguró que raras veces acuden los candidatos a puestos públicos y a la fecha no atienden las principales necesidades como lo es la pavimentación. Pues yo me imagino que lo que hace falta es como ya como que en las calles nos quedamos con unos pavimentados, porque el tipo de aguas así se ponen ya para los pavimentados. Es lo que te iba a preguntar, ¿va a llegar también la época de lluvias? ¿Y aquí qué pasa en la griella? ¿Se perjudica la producción? No, aquí sí, pues, sí, se para un poquito más el pavimentado, pues. La señora Ramira aseguró que otros gobiernos se han olvidado de las ladrilleras y que muestra de esto era la falta de farmacias, centros de salud y hospitales en la comunidad, mismos que tanta falta les han hecho durante esta pandemia sanitaria. Tere Monreal, delegada de la comunidad de ladrilleras del refugio, fue entrevistada y durante su testimonio reprochó que los candidatos que se acercan a convencer el voto de los habitantes cada tres años vienen a prometer lo mismo. Lo poco que se sabe es que vienen a ofrecer lo mismo, de cada tres años, de cada seis años. Es exactamente lo mismo, no hay nada diferente, absolutamente nada diferente. Y, pues, bueno, de las necesidades más fuertes de la comunidad, que ellos siempre lo han sabido, ha sido lo de la pavimentación, sobre todo el camino principal, que es la calle Horno. Otra de las inquietudes que Tere Monreal señaló fue la falta de bachillerato, pues muchos menores salen de la secundaria y en vez de apostar por un futuro prometedor, prefieren buscar una pareja para juntarse y tener hijos. Nos ha hecho falta siempre una preparatoria aquí en la comunidad. Aquí en la comunidad únicamente tenemos preescolar, primaria y secundaria. Ahí se terminan todos los estudios de los niños. Entonces ellos como que no tienen aspiraciones a futuro. Están como que van a entrar a la secundaria y casi casi que ya están viendo con quién se van a juntar. Ahí se termina todo, pero salen de la secundaria y ya es para ser una familia. Además, la delegada considera que las instalaciones para adaptar una preparatoria son factibles en la primaria, debido a que en el turno vespertino se podría ofertar el nivel medio superior y así los jóvenes tengan otras aspiraciones de salir adelante. Tere aseguró que las ladrilleras del refugio tarde o temprano dejarán de existir, pero no por los gobiernos municipales o estatales, sino por los mismos fraccionamientos cercanos. El ladrillo que tenemos aquí nosotros es un ladrillo artesanal, es un ladrillo térmico. Sí, es muy sucio. Mucha gente que viene quizás se asquea de todo el proceso que es, pero en realidad eso es lo bueno del ladrillo y de todos esos materiales que se hacen, es que es térmico. Y es algo que sí se necesita desafortunadamente en el lugar en el que estamos, pues ya no es muy bien visto por todos los fraccionamientos que tenemos alrededor. No estamos nosotros visitados por, por ejemplo, por los de medio ambiente. Eso es una gran mentira. Nunca los hemos visto aquí y cuando vienen así hacen como que de la vista gorda. Así es la vida en ladrilleras del refugio para sus habitantes que necesitan una mejora en su entorno para que su difícil estilo de vida sea más ameno en esta comunidad de León. Con imágenes de Enrique García y Manuel Moreno. Para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.